En el portal de una iglesia Está sentado un señor Está solo y esperando A que regrese su amor Fueron felices un tiempo Pero esto los separó El pobre perdió sus ojos Y ella jamás regresó ¿Dónde están aquellos besos? ¿Dónde están aquellas manos? ¿Dónde están aquellos sueños? Los que nunca realizamos ¿Dónde quieras que te encuentres? Escucharás mi canción Bien sabes que a ti te canto Porque ese ciego soy yo ¿Dónde estás amor? Quiero sentir tus caricias ¿Dónde estás? Regresa a mí ¿Dónde están aquellos besos? ¿Dónde están aquellas manos? ¿Dónde están aquellos sueños? Los que nunca realizamos Los que nunca realizamos Los que nunca realizamos ¡Gracias! 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 Nunca yo soñé querer como te quiero a ti Sin nada de maldad viviendo una ilusión Que haga de vos dos un solo corazón Solo falta entre los dos la bendición de Dios Para hacer realidad nuestra bella ilusión Gida, yo te canto esta canción para ti Es la fe del corazón, sublime ilusión ¿Por qué me causas tú? Nunca yo soñé querer como te quiero a ti Sin nada de maldad viviendo una ilusión Que haga de vos dos un solo corazón Solo falta entre los dos la bendición de Dios Para hacer realidad nuestra bella ilusión Gida, yo te canto esta canción para ti Es la fe del corazón, sublime ilusión ¿Qué me causas tú? ¿Qué me causas tú? ¿Qué me causas tú? No, yo sé muy bien que no ¿Qué fácil no será? ¿Qué me causas tú? ¿Qué me causas tú? ¿Qué me causas tú? ¿Qué me causas tú? No, yo sé muy bien que no Difícil me será Tenerla calmadita Y aunque se enoje por cualquier cosita Y aunque por todo ponga el grito en el cielo Yo he de calmar a mi enojoncita Con mi cariño y amor Con mi cariño y amor Con mi cariño y amor A mi enojoncita No, yo sé muy bien que no Que en el mundo no hay Criatura tan rebelde No, yo sé muy bien que no Que no hay otra igual Más es que a mí me quiere Y aunque se enoje por cualquier cosita Y aunque por todo ponga el grito en el cielo Yo he de calmar a mi enojoncita Con mi cariño y amor Con mi cariño y amor Con mi cariño y amor A mi enojoncita Y aunque se enoje por cualquier cosita Y aunque por todo ponga el grito en el cielo Que de calmar a mi enojoncita Con mi cariño y amor Con mi cariño y amor Con mi cariño y amor A mi enojoncita Con mi cariño y amor Yo nunca lo he de olvidar Nada más por ti que traigo He venido a cantarle a mi tierra Valenciano, Los Quiotes, La Higuera Iztlán y Zamora y toda la sierra Donde quiera, yo me siento Orgulloso de ser de la luz Y con todo el amor que le tengo Le canto y le digo Te llevo en el alma Ay, la luz, la luz, Michoacán De gritarlo la voz se me acaba Y aunque tiene mil cosas la vida Jamás he podido cambiarte por nada Poco a poco, cariñito Me olvidé de mis viejos amores Y con ella la paso unido Gozando, gozando Mis ratos mejores Ya me voy Pero aquí mi cariño se queda Volveré, volveré con el tiempo Para ver el amor Para ver el amor Que en la luz me espera Ay, la luz, la luz, Michoacán De gritarlo la voz se me acaba Y aunque tiene mil cosas la vida Jamás he podido cambiarte por nada Jamás he podido cambiarte por nada Desde que tú te fuiste El sol se ocultó La ilusión no existe Solo hay soledad La primera caricia Fue el beso que te di Lo bello de la vida Cuando te conocí Será que aún te quiero O nunca te he olvidado Todas las noches sueño Que tú estás a mi lado Será que aún te quiero O nunca te he olvidado La primera caricia Fue el beso que te di Fue el beso que te di Todas las noches sueño 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 Te pedí nada más No te burlaras de mi amor Y mira hoy lo que has hecho Estoy perdiendo cada día Lágrimas de mis ojos Estoy pidiendo noche y día Me devuelvas el amor que me tenías Comprendí tarde ya Que me engañabas Que tu amor ya no era mío Que no me amabas Estoy viviendo en el recuerdo Soñando todo lo pasado Estoy muriendo poco a poco Amor mío, ¿por qué me has engañado? Yo que te amé tan tiernamente Yo que viví para ti mi vida entera Hoy mejor la muerte yo quisiera Porque sin ti, mi amor Ya nada, ya nada me queda enajenado Comprendí tarde ya Que me engañabas Que tu amor ya no era mío Que no me amabas Estoy viviendo del recuerdo Soñando todo lo pasado Estoy muriendo poco a poco Amor mío, ¿por qué me has engañado? Amor mío, ¿por qué me has engañado? Amor mío, ¿por qué me perdís? Amor mío, ¿por qué escucharon! Amor mío, ¿por qué me ha engañado? Voy a tratar de olvidarte Y arrancarte de mi ser Voy a tratar de borrarte Con cualquier otro ángel Iré regando recuerdos De las cosas que viví Y recogiendo pedazos De las cosas que te di Y recogiendo pedazos De las cosas que te di No me hacen falta tus besos Sin ellos puedo vivir Mucho antes de conocerte Yo vivía tan feliz Pero aunque no lo merezcas Al cielo voy a pedir Que a mí me dé las espinas Y las rosas para ti Que a mí me dé las espinas Y las rosas para ti No me hacen falta tus besos 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 Sin ellos puedo vivir Mucho antes de conocerte Mucho antes de conocerte Que a mí me dé las espinas Que a mí me dé las espinas Y las rosas para ti Que a mí me dé las espinas Y las rosas para ti Me piden que me aparte de tu lado Y que deje un momento de adorarte Y es imposible para mí el olvidarte Tan ganas de llorar y de besarte Si vagas por el mundo sola y triste Acuérdate de mí por un momento Nunca olvides que en el mundo existe un hombre Que te ama y te adora eternamente Música Me piden que me aparte de tu lado Me piden que me aparte de tu lado Y que deje un momento de adorarte Es imposible para mí el olvidarte Tan ganas de llorar y de besarte Perdóname mujer Perdóname mujer si te he ofendido Perdóname mujer si me quisiste Perdóname mujer porque es muy triste En vivir avasallado y sin amores Música 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 El vacío que dejaste Música 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 lugar, soñando en tu regreso, así se van mis días, te juro que si vuelves, ay, voy a quererte más. Pero regresa pronto, ¿por qué me estás? Hoy me siento, la pena que hay en mi alma, hoy me están consumiendo, cuando llega el amor. Hoy me siento en invierno, el fuego que hay en mi alma, cada día es más intenso. Porque te quiero tanto, olvidarte no puedo, porque sin tu cariño, de amor, de amor me estoy invierno. Música 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 Escuchen todos ustedes, lo que a mí me sucederá. Música 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 Escuchen todos ustedes, lo que a mí me sucederá. Música 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 Música